Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces retomamos nuestro proyecto de nuestro e-commerce con Dreamweaver CS4 pero acá estamos en Dreamweaver 8 ya te había dicho que en unas ocasiones íbamos a venir acá una de las ocasiones que me trae el regresarme acá al Dreamweaver 8 es que bueno, esto lo podemos resolver de una manera más sencilla, ¿cierto? con código HTML, pero para las personas que están utilizando el Dreamweaver 8 y se encuentran con esto que ves acá, ¿verdad? que dejamos en el video número 10 sepan que en el includes que crea el developer toolbox para CS4 colocamos nosotros otro includes más que es el de la librería CSS Menu ok, la librería de interact, la que vemos por acá interact using MX CSS Minus que bueno, lamentablemente no fue llevada al developer toolbox entonces vean, esto de aquí es muy simple aquí se ve el menú, si nos vamos al código ¿verdad? nos vamos a dar cuenta aquí en el código, en la cabecera que nosotros para que pudiera para que no pudiera chocar un código con otro le colocamos otro include dentro del que crea el developer toolbox para CS4 y eso es precisamente lo que le falta aquí al código que ves acá ¿ves? aquí le falta el includes aquí está por eso es que no lo visualizamos con esas características control S ahora ve nos vamos a diseño y bueno, ahora sí aparece y ahora lo marcamos y podemos utilizar ahora a continuación el CSS Menu ok como ya está diseñado ojo si venauta este video es para las personas que están siguiendo el curso con el Macromedia de Dreamweaver y que están haciendo estos pasos ¿no? pero al final te voy a decir que es lo que vas a colocar en tu Dreamweaver CS4 sin necesidad de entregarte archivos ni nada de eso sino simplemente código HTML pero para los que están utilizando el Dreamweaver 8 veamos como añadimos acá dos ítems para productos y dos ítems para categorías que lo vamos a utilizar en los próximos videos nos vamos aquí a Edit Menu Items ok aquí nos colocamos sobre productos y le decimos añadir subítem el subítem es aquí vemos que se llama incluir productos el otro editar productos ¿verdad? entonces incluir productos no vamos a colocarle ningún link por los momentos ¿ok? nos colocamos otra vez en el raíz en el principal y añadimos otro subítem que sería editar productos le doy a aceptar ok y tengo ya mis dos ítems ahí voy a hacer lo mismo con categorías añado un subítem incluir categorías ok le doy a aceptar subo nuevamente añado subítem y le digo editar con mayúsculas aquí editar categorías vamos a colocar siempre en mayúsculas no no es mala costumbre ok editar categorías entonces aquí tengo mi menú le doy a aceptar y él va a generar un código ahora ve si ven ahora control S para guardar ok un momentito aquí al código y ve si ven auta ve lo que él creó simplemente una lista no ordenada y unos list ítems qué te parece ok ok entonces aquí está el código ya generado y guardado no vamos a ver cómo se visualiza esto en el internet explorer 6 que es el que tengo en esta partición y ve si ven auta cómo le coloca él acá unas flechitas y le coloca incluir productos editar productos categorías incluir categorías y editar categorías ahora ve si ven auta tú no tienes necesidad de meterte en el dreamweaver 8 y hacer estos cambios como ya dije esto es únicamente para las personas que están siguiendo el curso utilizando ambas versiones de dreamweaver y utilizando el css de ese menú ¿por qué? porque si nos vamos aquí en el código vemos que es lo que creo aquí fueron unas listas ordenadas unas listas no ordenadas quise decir con unos list items entonces bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a llevarnos todo esto hacia allá y sustituimos categorías y productos también ¿por qué no? vamos a sustituir categorías y productos de una vez ok pero ya sabes como se hace esto sin necesidad de venirte para acá para dreamweaver 8 lo puedes hacer tranquilamente en dreamweaver 4 y va a funcionar ok porque ya todo está configurado para que trabaje de esa forma ok ubicamos acá el código del menú aquí está el menú ¿verdad? entonces borro productos y categorías y pego productos y categorías eso es aquí en incluir productos pero no vamos a editar productos ok nos vamos marcamos aquí nos vamos a la vista código y entonces bueno eliminamos también el productos y categorías y pegamos control s ahora si mi teoría está en lo correcto al yo decirle aquí una vista previa del incluir productos me debería funcionar ahí está ¿verdad? productos incluir productos editar productos aquí choca un poquito con cámaras categorías incluir categorías editar categorías ¿no? está chocando un poquito aquí con el control de el control de selección tenemos que colocar este formulario un poquito más centrado muy bien entonces como te das cuenta ¿no? funciona vámonos a la parte de editar productos a la parte de diseño y por último a la vista previa tenemos ahora editar productos y aquí está la flechita incluir productos editar productos categorías incluir categorías editar categorías esto lo dice Cybernauta con la intención nuevamente te vuelvo a repetir con la intención de que los colegas que están siguiendo el curso con ambas versiones de Dreamweaver sepan como se va a hacer pero los colegas que están siguiendo el curso con el Dreamweaver CS4 ya saben que es simplemente un código HTML lo que tenemos que colocarle así que bueno vamos a pasar a lo que son las categorías el incluir categorías el editar categorías en los próximos videos pero ya sabemos como se crean aquí las opciones de menú ok un abrazo Cybernauta y nos veremos en el video número 12 de esta serie hasta entonces